El Área de Conservación La Amistad Pacífico informó que la venta de admisiones que incluyen hospedaje en el Parque Nacional Chiripó de los meses de febrero a abril de 2022 se estarán haciendo mediante el sistema de reservaciones de la página del SINAC www.sinac.go.cr, esto porque se ha estado utilizando la vía telefónica para estas reservaciones. Asimismo, se hizo una aclaración con respecto al cambio de integrantes de reservaciones. Precisaron que solo para casos excepcionales como accidentes, órdenes sanitarias, enfermedades diagnosticadas, embarazos o fallecimiento de un familiar en primero y segundo grado de consanguinidad o cónyuge, todos posterior a la fecha de reservación, deberán presentar a las autoridades el cambio. La solicitud debe ser dirigida al Parque Nacional en la que se explique la situación y deberá presentar los documentos respectivos.